¡Tenemos lo nuevo The Real Leaders de Shopkins! ¡Fue amigos! ¡Está increíble! Somos muy fans de los Shopkins, de estas miniaturas y ahora, con esta edición de productos reales nos traen muchas, muchas novedades y productos que amamos. Yo soy Luz y estoy súper emocionada porque... ¡Vean! ¿Qué es lo que nos puede salir de lados Holanda? ¿Qué locks? Toda esta parte de cosas que en serio encontramos en el supermercado de los cuales somos muy fans y nos encanta comer ya están aquí los helados y está padrísimo esta colección vamos a abrirla para ver qué tanto hay son más de 40 para coleccionar ¡Las paletas! ¡Vean! No, necesito ver las texturas, estoy muy emocionada es lo nuevo ya tenemos nuestro coleccionador con los primeros pero esto es muy, muy emocionante así que vamos a abrirlos y aquí están esto es parte de la decoración nada más vamos a abrir nuestros Shopkins recordemos que los Shopkins son productos que podemos encontrar en el supermercado ¿Ven qué lindo es? es el helado de vainilla vainilla natural pero lo que me encanta es que ahora todos vienen en su contenedor que es de plástico, que son coleccionables que los puedes tener en donde sea estas paletas yo quiero que me salga una de estas ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coleccionables esta es la edición de congelados aquí tenemos nuestro checklist paletas de hielo obviamente necesitamos una de fresa pop tarts heladas esta la de cumpleaños por favor la necesito en mi vida vanessa vainilla ya la tenemos cheque aquí yo quiero uno de chocomenta soy muy, muy fan del chocomenta me encanta este sabor pero vean este está bien bonito ¡ay! raspados mini comidas también congeladas desayunos y estos que son ultra mega especiales que son ediciones limitadas King Kong entonces vamos a ver que nos salió este para abrir ok splish poppy que es un frost uy que lindo está las texturas que se ven medio transparente está hermoso y aquí tenemos a mini cherry sushi vamos con el que sigue de una otro y este es de choco chips ¿a quién le gusta el helado de choco chips? vamos a abrirlo uy que belleza de su contenedor que belleza me encanta me encanta me encanta otro este es un clásico creo que este es el más fácil de llevar a una fiesta a una reunión que es el de tres sabores porque a todos les gusta aquí lo conocemos como napolitano fresa chocolate y vainilla jejeje que lindo está y oh si oh que genial todo congelado que bonitas están las cajitas son los empaques porque es muy ah como es original entonces eso lo hace padrísimo y este es un lapicito de helado que bonito la caja es increíble en serio es hermosa de shopkins y ya está medio derretido que belleza está hermoso y es justamente el empaque amarillo es uno de esos ok waffles congelados de chocolate de chocolate uuuy traí suelas de este merengue o helado o algo puesto qué bonito se ve y vamos con el último más helados 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 ok también es una paleta que se está derritiendo obviamente con esto se va a sostener qué bonita está y ahí está toda nuestra colección del primer empaque recordemos que es de cinco años en adelante están muy 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 bonitos cuál está más bonito ay tengo tengo algo necesito ver si me sale una de las paletas de cumpleaños donde está en mi vida incluye ocho paquetes y ocho mini shopkins los paquetes son justamente los contenedores que están padrísimo y ocho mini shopkins entonces vamos a abrirla de cumpleaños también me encanta el helado de fresa me encantan estos contenedores transparentes porque se ven tan tan lindos vean el terminado la textura está hermoso helado de fresita vamos a abrirlo lo abrimos lo abrimos recordemos que tiene su abre fácil esta de este lado y comenzamos con ahora la edición de limón o de lima de limón qué bonito en serio me gusta que sean estos detalles que esté transparente que tenga esas cositas ven ya está ahí los twins ahora este ay que es rico es crunch pero es justamente helado cubierto de chocolate que es crunch ay la textura si yo también quiero dar una mordida vean que hermoso y que rico los trastes si son increíbles y pues que creen ya va el primer repetido ya tengo el primero para intercambiar que es el de napolitano tiene tres sabores ya lo tenemos repetido así que este no lo abriremos qué triste pero este es uno de cheesecake vamos a ver está enorme está grandioso un pequeño cheesecake aquí lo vamos a poner y estos ya los conocemos que son los pies este es pie de brócoli y patatas ay que lindo está y lo vamos a ir por el otro aquí se me llama mucho la atención la envoltura es la onda porque pues son nuggets entonces los nuggets vienen en una bolsa de plástico y recrearon tal cual la bolsa de plástico que vamos a abrir de este lado con mucho cuidado rompiendo el sello en este caso no trae la otra bolsa amarilla ya viene directamente aquí nuestros nuggets qué lindos están esta es la me creo que es de mis favoritas porque recrearon la bolsa y ya para terminar estos son otros waffles no son los mismos tenemos dos repetidos van los dos primeros repetidos amigos aquí están ya tenemos dos para intercambiar están padrísimos la nueva colección de shopkins ahora de productos congelados Real Littles que son estas marcas con las que crecimos que nos gustan que comemos que compramos en todos lados está padrísimo ya los hago amigos está llegando lo nuevo de shopkins con royal secrets de la mano a nuestros amigos de bandai yo soy luz y nos vemos a la próxima con más de juegos juguetes y coleccionales muchos besos bye bye